Cuando me acerco te vas, me alejo te quedas Cuando te busco te escondes, cuando te olvido regresas De día te rascas hasta borrarte el ombligo Mas cuando hay que cumplir de noche ya estás dormido La media vuelta te das Tienes menos ronroneo que gato de porcelana Ya no me va a enredar tu viejo y yo de lana Ya no me dejo enroscar por nada Cuando me acerco te vas, me alejo te quedas Cuando me acerco te vas, me alejo te quedas Cuando te busco te escondes, cuando te olvido regresas No cazas ratones ni aunque te pasen al lado Gato maula de salón, te falta mucho, te gato La vuelta y media te doy ¿Querés comida de lata cuando te doy churrasquito? Gato floro, te perdés este manjar exquisito Vas a tener que arañar Gato 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 Gato